Mira, no lo voy a empujar, lo estoy dejando solo. En medio de la calle Colimán de la colonia Emperadores, existe una excavación de dos metros de profundidad que se llenó de agua debido a una fuga. Y ahora los residentes de la zona corren el riesgo de caer dentro de ella. Hemos hablado hoy con los bomberos, traté de hablar a protección civil, protección civil no contesta. Esto, imagínate que se caiga un chamaco ahí, ahí se boga. Residentes de la zona han reportado la fuga de agua, sin embargo no se le ha dado seguimiento y el bache tiene poco más de dos meses en la colonia. ¿Abierto así ya cuánto tiempo lleva? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Dos meses. Ahora, el último reporte que me dieron, pero no tengo el número, fue que iban a venir el día 27 de este mes, al bacheo. Pues ahora ya no van a poder bachar otra vez porque ya no hay agua. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Sergio Ortiz. ¡Gracias!